En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve informativo deportivo con Agustín Sedeño. Aquí está el breve informativo y el Tren del Norte queda solito en el primer lugar de la tabla de posiciones, derrotando esta noche 8 a 2 a los Gigantes de Riva. Quinta victoria del tren que la consiguió con su estelar Luis Ramírez, quien llegó a 8 victorias en la temporada regular, mientras que Carlos Zanó fue el derrotado por el equipo de los Gigantes de Riva, quedando con balance de 4 victorias, 2 derrotas. Aquí está el Ainscore. Los Gigantes comenzaron perdiendo 1 a 0 en el cierre del tercer episodio. Empataron en el cuarto, pero el Tren ahí nomás hizo 2. Una más en el quinto, dos más en el sexto, dos en el octavo, para ganar cómodamente 8 a 2 con 11 hits contra 6 de los Gigantes. Y ambos equipos jugaron con un error. Veamos el comportamiento. El mejor bateador del equipo de los Gigantes fue Rick Plasencia. Metió dos honrones, nueve en total. Empató el liderato de honrones con Jesús López, el segunda base de los Tigres de Chirandega. Plasencia subió su averaje a 3.56. Aprovechó que Francisco Peguero se fue en blanco en cuatro turnos y quedó bateando 388 puntos de averaje. Solamente 6 hits pudo disparar el equipo de Gigantes de Rivas. El Tren, por su parte, que está que no cree en nadie, muy bien a la ofensiva. Juan Diego Monte de 3-2 con un doble importantísimo. 11 hits. Hay doble de Juan Diego, Nolan Cruz en el triunfo. El comportamiento del picheo de Ramírez fue extraordinario. Tirando 7 innings de 5 hits, una carrera limpia, una base por bola, 4 ponches. Kenny Cruz, un inning, una base por bola, un ponche. Y Félix Paulino, un inning, un hits, una carrera limpia, 2 ponches. El Tren está acariciando su pase a la final. Consiguió su quinta victoria del round robin por tres derrotas y quedan cuatro juegos. Carlos Sanó, el abridor y perdedor, 4 y 2, 4 y un tercio lanzó, 5 hits, 4 carreras limpias. Dos bases por bola, 2 ponches. Jesús Garrido sacó 2 outs, 2 hits, 2 carreras limpias. Carlos Teller, un inning y un tercio de 1 hits. Brian Torres, un inning de 3 hits, 2 carreras limpias. Y Claudio José López Hernández sacó 2 outs, 0 todo. El equipo de los gigantes con esta derrota queda con cuatro victorias, cuatro derrotas en el segundo lugar. Empatado con León, que le ganó hoy. Le quitó el juego, León, a los Tigres, 5 a 3. Ganó Joán Irnegrín Pérez. Perdió Jorge Bucardo en relevo y salvó Joaquín Acuña. El equipo de León está solito, está empatado en el segundo lugar con 4 y 4 con el equipo de los gigantes. Mientras que León quedando en segundo, los Tigres son últimos con tres victorias, cinco derrotas después de la derrota de hoy. Han perdido cinco juegos al hilo los Tigres de Chirandega. Los Tigres comenzaron ganando con un rally de 3 carreras en el tercer episodio. Hay un error de por medio de Benjamín Alegría. León anotó uno en el tercero, uno en el cuarto. Estaban 3-2 cuando en el séptimo inning vino la debacle, el derrumbe. Un batazo a Leffin. Tomar Mendoza lamentablemente no lo filió bien. Se durmió el short con la bola. Leitón se quedó con la bola. Willy García anotó también. Había anotado Bernadina. Y en ese rally de 3, León ganó 5 a 3. No pudo hacer nada en el octavo y el noveno el equipo de los Tigres de Chirandega que cometieron cuatro errores con siete imparables. León jugó sin errores con ocho hits y anotó cinco carreras. Apunten el juego. Lo destacado del partido fue en el relevo de Bucardo. Bucardo recibió un hit al bosque derecho de Josmil Pinto. Se la llevó en claro a Norlando Valle. Ahí se empató el juego. Un inning, dos carreras sucias, pero bueno, cuentan. Y lamentablemente le votaron a Yeudy García que dejó el juego ganado 3 a 2 en cinco innings y dos tercios. Arvin Talavera no tuvo una buena labor en relevo. Jerry González sacó un out y Bucardo fue el perdedor. Veamos el comportamiento del pitcher Obeleón que estuvo extraordinario. En este caso el pitcher abridor, Negrín, ocho innings de siete hits, tres carreras limpias, una base por bola, dos ponches. Y salvó Joaquín Acuña un inning sin carrera. Negrín tiró el día de hoy un total de 115 lanzamientos. Qué bárbaro. 115 picheos Negrín, ahí lo ven. 115 picheos, 75 strikes. Y Yeudy, 103 picheos, 60 strikes. Están dejando todo lo que les queda en el brazo a estos lanzadores, tanto Negrín como Yeudy García. El equipo mañana tres. Atención, tenemos dos partidos atractivos también. Quedan cuatro juegos, León contra los Gigantes estarán en Rivas y el tren va a visitar a los Tigres de Chirandella que están en mala racha. El equipo del tren le saca un juego a León y a los Gigantes que están empatados en el segundo lugar. Y dos a los Tigres de Chirandella que son último lugar en la tabla de exposiciones. La tabla no está actualizada, pero aquí se la voy a actualizar yo. El tren queda con cinco y tres en primer lugar. Gigantes perdió cuatro y cuatro. León ganó cuatro y cuatro. Quedan empatados en segundo lugar a un juego. Los Tigres tres y cinco a dos juegos y quedan cuatro juegos nada más para terminar el round robin. Dele like a nuestro canal de YouTube de Tumbola Cerca porque aquí está la información en el momento preciso. Una vez que terminan los juegos, aquí se los informamos. En este canal de Tumbola Cerca en YouTube, un breve deportivo. Las informaciones nacionales e internacionales más calientes y de último minuto, solo en este canal. Breve informativo deportivo con Agustín Sedeño. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!